¿Sabéis que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se está colando en el CIS entre los candidatos para presidir el Gobierno sin haberse presentado? Parece ser que la presidenta de la Comunidad es la favorita para presidir el Gobierno de España para un 5% de los encuestados por el CIS. Esta cifra, procedente de la respuesta espontánea, forma parte del último barómetro publicado por el centro en el que la presidenta madrileña aparece junto a los candidatos a liderar el Ejecutivo español. Una de las preguntas del último CIS ha propulsado la valoración de Ayuso entre los españoles. Ya el pasado mes de julio, Ayuso fue mencionada por el 1,7% de los encuestados. Esta cifra ha subido un 3,3% hasta alcanzar un 5% este mes de septiembre. ¿Estamos ante una nueva lideresa política? Bueno, ya es una lideresa política, que dudo acabe. ¿Pero podríamos ver en la carrera de la Moncloa a Ayuso? Ojalá. Sería la única solución aritmética para que gobierne PP con Vox, que sumen. Si no va a ser un PP PSOE, si repiten elecciones, o PSOE con toda la escoria. Sería genial, es un boom a Ayuso. Pues fíjate que yo creo, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, yo creo que a Isabel Díaz Ayuso le pasa lo que a Esperanza Aguirre, que Madrid arrasa y fuera de Madrid no la quieren. Cuando Esperanza Aguirre estuvo pensando echar un pulso a Rajoy, en Valencia acordaros, los propios del PP dijeron, no, 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 tú que nos haces irnos a la ruina en Galicia, en otros sitios. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso fuera de Madrid no se come un colín, y por tanto el PP se suicidaría como la coja de lideresa. Es verdad que arrasa aquí, porque Madrid tiene sus peculiaridades políticas de siempre, pero yo creo que no la quieren en Cataluña, no la quieren en el País Vasco, no la quieren en Andalucía, quieren otro tipo de perfil. El PP, ojo con jugársela con eso. Pues para el resto de las opiniones, permítanme sumar una noticia también relacionada con Ayuso, porque al parecer Génova ha aceptado que Ayuso hable como anfitriona en el acto contra la amnistía. Y esto es una noticia, dirán ustedes, es que hasta donde sé, parece ser que en principio no querían, que la habían relegado en este 24S, yo no sé si por miedo al Ayuso, Ayuso, Ayuso. Bueno, el caso es que han dicho, vega, que palante, César está contento. Sí, la verdad que sí. Pienso un poco como Juan de Dios, estoy frito del tema catalán, ya es una cosa que nos tiene, si hubiera alguna solución mágica para acabar con el culebrón, la firmaríamos todo, pero yo creo que no la hay. Se sacaría el cuento, piden algo inalcanzable para vivir del cuento en el trayecto de los independentistas. Es como la zanahoria del burro. La única solución sería atajar el problema de raíz, sumando a los vascos independentistas, y sumando a todos los partidos que yo llamo egoístas, sumo Canarios, de Teruel, y me explico. No poder permitir presentarse partidos egoístas, localistas, a las nacionales, porque van a mirar por sus intereses. O el futuro será que cada pueblo hagamos un partido, como un escaño, depende del gobierno de hacer un puente en mi pueblo. Juan de Dios, porque ahora vamos a ir con Aguirre, en nada, en unos segunditos, que ha hecho unas declaraciones y su apuesta la tiene clara. Yo, respondiendo un poco a los dos temas que has puesto encima de la mesa, primero yo creo que es que hay dos almas en el Partido Popular, entonces tendrán que decidir. Y eso, pues bueno, yo algo que veo en el Partido Popular es que no es muy firme en sus convicciones. Cuando no se es firme en las convicciones, no hay mensajes claros. Cuando no hay mensajes claros, no hay votos. Por otra parte, pues hombre, yo creo, de verdad, sinceramente, que el problema es que España ha dejado de ser una sociedad en la que todos somos iguales y libres en cualquier parte del territorio nacional. Ya no es cierto. Y no es cierto incluso en lo que vale un voto de una persona. En Cataluña lo que vale el voto en las provincias vascongadas. No vale lo mismo que el voto de una persona que vive en Madrid. Lo mismo que también parece que tienen, bueno, pues bula papal o del presidente del Partido Socialista, obrero español, que no es ni obrero, ya español ya parece que nada. En breve, supongo que está partido, ¿no?, por las declaraciones de Felipe González y de Alfonso Guerra con Pedro Sánchez, pero que está partiendo España, en el que claramente, oiga, parece que tienen bula para hacer malversación de fondos, mala gestión económica y encima que el resto de España le pague la fiesta a un partido nacionalista. No a Cataluña, sino a un partido nacionalista que es el responsable de una gestión mala en la que probablemente se han malversado fondos, es decir, se han cometido delitos, pero, amigo, como son socios del Partido Socialista, obrero español, para alcanzar el gobierno, el socialismo español, pues está dispuesto a que el trabajador andaluz, el trabajador madrileño, el trabajador gallego, el trabajador extremeño, el trabajador valenciano, pague la malversación de fondos de un partido, y repito, no son los catalanes, sino un partido nacionalista catalán o un partido nacionalista básico.